Hola, bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que en la cultura popular existen muchas creencias acerca de algunos objetos que han sido catalogados como portadores de buena suerte y protección. Muchos de los aficionados que asisten a los casinos en busca de diversión y buena fortuna creen en el poder de estos amuletos. El día de hoy te hablaremos de la historia y significado de los amuletos más conocidos y utilizados a nivel mundial. Tenemos al gato de la suerte. Es de origen japonés y es también conocido como Maneki Neko. Este gatito es cada vez más popular. Este conocido muleto nació en el templo Gotokuji, situado en la zona de Setagaya, en Tokio, Japón. El nombre Maneki Neko viene del japonés Maneki, invitar a pasar, y Neko, gato, que en conjunto significa gato invita a pasar. Su diseño representa a un gato de raza Bucktail japonés, los cuales nacen sin cola y que es muy apreciado en esta cultura. En la escultura, el animal se encuentra en actitud de llamada. A eso se le debe el gesto de la mano. Existen muchas historias acerca del origen del gato de la suerte. Sin embargo, la más conocida en Japón es la que está relacionada justamente con este templo, por lo que actualmente muchas personas de todo el mundo acuden para conocerlo. El gato, a pesar de lo que muchos creen, no está saludando, sino invitando a pasar. Y según, la pata que levante tiene varios significados. Si levanta la pata izquierda es para atraer visitas, si levanta la derecha es para atraer nuevos clientes, y si levanta ambas patas es para proteger al hogar. Son usados como amuletos o talismanes para la protección del hogar y los negocios. Ahora haremos mención al ojo turco. Su función es proteger del mal de ojo y atraer la buena suerte. Es conocido también como Nazar. El nombre original de este símbolo, tal como indica su nombre, proviene del turco Nazar von Kugu, que puede traducirse al español como avalorio del mal de ojo. Esta representación del ojo turco es muy común en Turquía y Grecia, por lo que también se conoce como ojo griego. En estas regiones suele usarse para la protección contra la influencia negativa de la envidia o los malos sentimientos de los seres humanos. Estas malas vibraciones salen de los ojos de las personas que sienten celos o envidia y que por tanto, debido a estos sentimientos, son capaces de enviarles energías negativas a las demás personas. Su mirada está manchada por la oscuridad del sentimiento y sale al exterior por la fuerza de la mirada. En la historia de la humanidad, el ojo siempre ha sido considerado como uno de los sentidos más expresivos que tenemos y por tanto, con la capacidad de ahuyentar el mal. Esta creencia ancestral fue adaptada por los turcos en la región de Anatolia al elaborar artesanalmente un amuleto que contuviera la imagen de un ojo y que era capaz de evitar el mal de ojo y cualquier otro sentimiento negativo. Este amuleto tiene un profundo significado que está muy arraigado en esta zona del Mediterráneo haciendo que muchas personas lo tengan en casa. Lo lleven como avalorio y se lo tatúen en la piel para protegerse de las malas energías. Aprender a usar el ojo turco es muy sencillo. Basta con colgarlo del cuello, la muñeca o el tobillo para tener su protección y llamar a la buena suerte. Ahora sabes muy bien el origen de amuletos que se creen ayudan a darnos buena suerte y proteger contra las malas energías. Si tú también confías en ellos ya sabes cómo funcionan, para qué sirven y por qué muchos lo portan en sus visitas a los casinos. Yo soy Andrea H, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos tu like y dejarnos tu comentario. Nos vemos la próxima semana.